Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, pues ha sido una gira sumamente interesante la que ha venido realizando, pero sin duda antes de entrevistarse con su santidad, ya se enteró de la noticia de la captura de Rodolfo Orellana, que ocurre en un momento en el que en verdad las cosas siguen insistiéndose mucho en que se deben aclarar amistades, relaciones de una serie de personajes con el gobierno o con los gobiernos regionales, en fin, Orellana, es un caso. ¿Cuáles son sus reacciones, presidente? ¿Me está escuchando? Bueno, sí, sí, don Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, bueno, acá estamos en Roma para la reunión con el, la audiencia con el, Pero el tema en estos momentos es ya la noticia que está corriendo en Lima, que es gracias a un trabajo que se ha venido haciendo, profesional, por cierto, de parte de la Policía Nacional del Perú. Hace 45 días se tuvo la información de que el prófugo Orellana había escapado, había faltabilidad del país, vía Ecuador hacia Colombia. Inmediatamente se tomaron las acciones de coordinación con las policías, tanto ecuatoriana como colombiana, como con otras fuerzas policiales. A fin de hacer un trabajo de verificación de esta ruta y hacer a través de actividades de inteligencia, se pudo detectar que en Cali se encontraba presuntamente Rodolfo Orellana. El día de hoy, en la hora de la mañana, aproximadamente seis y media de la mañana, ha sido capturado, ya se ha reconocido plenamente, yo estoy hablando con el horario de Europa, que hoy está en Roma, siete horas de diferencia horaria. Entonces, ya se ha hecho la verificación plena, que ha reconocido que es la persona Rodolfo Orellana, obviamente se le tiene que pasar el examen médico, la información que tenemos es que está en buenas condiciones, un poco bajo de peso, y que en estos momentos va a dar una conferencia de prensa el ministro del Interior, y posteriormente va a viajar a Colombia, para traerlo acá. Y además, lo que tenemos hoy día es al personal del Adirandro, del cuerpo del ministro de Adirandro, que está ya hace 45 días en Colombia, se hizo este trabajo de seguimiento, con el apoyo de la Policía Colombiana, pero este es un trabajo profesional de la Policía Nacional del Perú. Adicionalmente a esto, hace aproximadamente 30 minutos, también se ha capturado a Ludito Orellana, la hermana, en Guaral, en la zona norte de Lima, y que también va a ser traída en Lima, ya está dispuesto a que la traigan, para ser presentada también a la opinión pública. Sí, bueno, en el caso de Orellana, hay que reconocer pues que también esta relación con Interpol y con las respectivas policías resultan dignas de destacar, porque efectivamente es una cooperación notable que permite irles avisando a los delincuentes y bandidos y fugitivos que no las tienen todas consigo. Así es, este es un trabajo profesional de la Policía Peruana, y que gracias a los conductos de cooperación que tenemos con las distintas policías de la región, con la DEA, con Interpol, hacemos que a la gente que quiere escapar, evadir la justicia, le ponemos una valla más difícil. De tal manera, si podemos, el brazo de la justicia a través del Ministerio de Interior se extiende hasta fuera de las fronteras del Perú, como es el caso de este señor Orellana, y que esto ha sido un trabajo paciente donde en muchos casos, tanto el ministro como la Policía Nacional del Perú ha tenido que estar con paciencia, con prudencia, aceptando las críticas que puedan haber de sectores que dicen ¿cuándo lo capturan? Bueno, hay un trabajo profesional, y al final da resultados cuando se hace profesionalmente. Por repetir, hace 45 días ya se tenía la información de que este señor había salido del PAS. Obviamente, estas informaciones, producto de actividades de inteligencia, no se podía dar a la opinión pública, porque se maldora el trabajo, se alerta a estos prófugos, y finalmente ha dado su fruto con la captura que se ha hecho en la madrugada, y obviamente todo es con el respeto a los derechos humanos, las garantías de la vida, y como digo, va a viajar el ministro del interior, y van a traerlo en el tiempo más corto a Lima. Había cuenta de las buenas relaciones entre el Perú y Colombia, y de usted con el presidente colombiano, el señor Juan Manuel Santos, ¿se podría apelar a otra figura que no sea la extradición, con el proceso que demora unas semanas, unos meses de pronto? ¿Se podría hacer una coordinación para que, como ha ocurrido en otra oportunidad, en otro caso, el gobierno colombiano expulse a este ciudadano, a este indeseable Rodolfo Orellana, para que llegue más rápido a nuestro país? No pierda, tenga la confianza de que estamos haciendo las coordinaciones necesarias para que en el plazo más corto el prójugo Rodolfo Orellana esté en el Perú. Esto es importante también lo que usted ha dicho, resaltar el tema de las buenas relaciones que estamos trabajando con nuestros países como Colombia y toda la región, de tal manera que también nosotros colaboramos con ellos en una serie de procesos que el mismo presidente Santos ha agradecido al Perú sobre toda la lucha contra el narcotráfico. Sí, cómo no, estamos haciendo las coordinaciones, como le digo, ya se ha tomado acción. El ministro Urresti va a viajar a Colombia para él mismo agilizar los trámites de tal manera que podamos tenerlo prontamente a este señor Rodolfo Orellana enfrentando los cargos en los cuales pesan contra él y hay un mandato de detención.